Toca hacer las investigaciones, ya hablé con el secretario de Gobernación, Adán Augusto, ya hablé con el secretario de la Defensa, con nuestro general Luis Cresencio Sandoval, con quienes estuvimos ahorita una comunicación y pues viendo las investigaciones pertinentes. Así también quiero decirles que quien se queda a cargo de estas investigaciones son los fiscales y la agencia, más pues las personas que están haciendo y que son los encargados de la investigación. Estamos en las investigaciones, las personas correspondientes a las investigaciones y lo único que les puedo decir es que hablaremos siempre con la mano. Sí, comentarle que aquí está la póliza, que pues tenía seguro el helicóptero y cada seis meses se hacía el mantenimiento, en septiembre le habían hecho el mantenimiento, o sea que había sido reciente y pues constantemente están revisando los helicópteros. O sea, estaba en regla todo el tema. Y bueno, pues ahorita Manuel Alonso, quien está ahorita como encargado, ahorita va a ser el encargado, porque no teníamos previsto este suceso, pero mientras va a ser el encargado. Y las órdenes de Porfirio que tenían siempre fueron de blindar Aguascalientes y son las órdenes que permanecen en estos momentos. Blindar Aguascalientes, y como lo dijo en su última entrevista, está primero el ciudadano. Y así vamos a seguir trabajando fuerte.